Mi rival mortal de toda la vida Quítate, te voy a quitar tu escudo, ¿eh? No me toques ¿Por qué? Super Sonic No puedo tomar anillos, gente ¡Me están disparando! ¡Todo el mundo me está disparando! ¡No! ¡Mis anillos! ¡Quítate, Sonic! ¡No! ¡Mis anillos! ¡Vasquez! ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo Ya pasó, ya pasó ¡Una victoria es lo que pido! ¡Una victoria es lo que pido! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maleraki reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video de Sonic Forces Speed Battle Gente, vamos a estar jugando con Dark Spine Sonic Y todas las transformaciones de Sonic Para compararlas, gente A ver cuál es la mejor transformación Y bueno, ya estamos en niveles muy altos de trofeos Como de coronas Como pueden ver Estamos en 5708, gente Ya no puedo jugar en emulador Porque en emulador Todo es mucho más difícil, gente La velocidad de respuesta es mucho más lenta A veces las teclas fallan Y se hacen otros movimientos que no quieres Entonces, ahora tengo que jugar forzosamente en móvil Para poder dar el 100% Así que vamos a jugar estas carreras súper épicas Gente, casi a nivel campeón Vamos a estar enfrentando jugadores muy, muy buenos Y vamos a ver Que transformación de Sonic es la mejor Así que si les gusta este video No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos En el canal Gente, eh... Este... Van a... Tienen que hacerlo, gente Tienen que hacerlo Porque estas carreras Van a estar muy, pero muy complicadas Así que vamos a darle ya en jugar Ya no le voy a dar la vuelta Al asunto Es que me está dando miedo, gente Me está dando miedo Los jugadores son muy buenos aquí Vamos a tener que jugar 100% concentrados, gente Y esperemos que no haya ningún error En los servidores de Hardlight Ok, no Muy bien Ok ¡Puro Super Sonic, gente! No puede ser posible ¡Ja, ja, ja, ja! Ya vieron, gente El servidor está vacío ¡Ja, ja, ja! No hay jugadores Gente, alguna vez les había pasado esto A mí sí Esta es la segunda vez que me pasa Que no tengo ni un solo rival Y miren Me van a dar un montón de coronas Porque les gané ¡Ja, ja! ¡22 coronas gratis, gente! ¿Cómo la ven? ¡22 coronas gratis! Ok Esta carrera No contó Pero la voy a dejar simplemente Porque está Está chistoso Está gracioso Que no me haya tocado ningún rival Tengo que jugarlo en móvil Porque Porque es que ya El nivel en estas carreras Es altísimo, gente No tienen ni idea O tal vez si la tienen Es altísimo Ya no puedo jugar en emulador No voy a poder jugar en emulador Para los retos de suscriptores Gente Voy a tener que jugar aquí A ver, me hago un poquito Para atrás Me voy a agachar Porque requiero Agacharme Ok, aquí Ahora sí Lo malo, gente Es que no soy muy bueno Con Dark Spine Sonic Pero Me acabo de estrellar Me puse nervioso Ok ¡Aaah! Amy ¿Cómo te atreves, Amy, eh? ¿Eh? Toma ¿Te gustó? ¡Eh! Sigue adelante de mí ¿Pero cómo? Soy muy lento Vamos Por lo menos un segundo ¡Uy! No veo nada ¡No! Estuvo muy fea esta partida, gente Estuvo muy fea ¿Eh? Ok, gente Tengo que concentrarme Sí o sí Mi ventaja, gente Mi ventaja ¡Aaah! ¡Huerzo! Te voy a dar ¡Toma! ¡Jijiji! Nunca dejen de moverse En estos niveles, gente Nunca dejen de moverse Cuidado que el huerco Nos va A alcanzar muy rápido ¡Eh! ¡No! ¡Muble, nube! ¡Asquerosa! Rápido, rápido, rápido ¿Cuál es el bus más rápido? ¿El de huerco o el mío? No lo sé ¡No! ¡No! ¡Vamos! Segundo lugar Estuvo muy, muy fea la partida, gente Fue un desastre Pero, ¿ven? Estos son los personajes Que ustedes encuentran En estos niveles de coronas, gente Cuando ya vas a llegar a campeón ¿No ves Tales de la película, gente? ¿No ves Infinite? ¿Ves Werehogs? ¿Ves Dark Spine Sonic? ¿Ves Super Sonic? ¿Ves Knuckles? ¿No ves Tales de la película? No sé por qué la gente sigue Eh... Tratando de nerfear a Tales de la película Si en estos niveles de trofeos o de coronas Ya no encuentras Tales de la película, gente Solamente lo encuentras en los niveles 4000, 5000 Pero llegando a 6000 Pero llegando a 6000 Ya casi no hay Tales de la película, gente Eh... Pero bueno Hemos ganado una partida ya con el Dark Spine Sonic Vamos a intentar ahora con el Werehog Que no lo utilizo mucho O bueno, con Sonic Excalibur, gente Porque soy decente con Sonic Excalibur Vamos a ver Vamos a hacer una mejora Para tener más rings de ventaja, gente Ok Vamos contra el Tunas, Diego Alonso y Grim Vicuña Bueno, aquí hay a... Ven a un Tales de la película Pero no son tantos como los Werehogs Como otros personajes, gente Aquí hay que tener mucha concentración, gente No podemos darle a los de atrás Quita, teta ¿Cómo? ¿Quién me pegó? Ah, nos pegamos entre el... Entre el Sonic Digo, entre el Metal Sonic Pero bueno, lo bueno es que... Déjame agarrar... ¡Bus! Ok Esto ya se puso feo, gente ¡No, no, no! ¡No tomé el! ¡No tomé el! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡No me la creo! Casi nos alcanzaba el Tunas, gente Quedamos en segundo otra vez Pero bueno, Diego Alonso Si estás viendo este vídeo No estoy usando mi main ¡Eh! No estoy usando mi main Para que seas consciente Bueno, vamos ahora Al que sigue, gente Igual Sonic Excalibur Es uno de mis mejores personajes La mayoría dicen que es un mal personaje Pero a mí me parece Un muy buen personaje Muy completo, gente Que por cierto Si están viendo mi flecha aquí No estoy usándola Simplemente estoy... No es que esté jugando en PC Sino que estoy jugando en móvil Pero lo estoy proyectando A mi computadora, gente Aquí lo pueden ver Mira si no me creen ¿Ven? O sea... Es el móvil, gente Estoy jugando en el móvil Ahora sí Al personaje que sigue Bueno, ahora voy a usar a Werko Gente No soy muy bueno con él Pero voy a dar mi mejor intento Vamos contra un... Ah, una... Eh... Sir Per... Sir Percival Ok Es un buen personaje Ja, ja Nos ayuda mucho esto Está muy bien, eh ¡Ah! No Sonic Quítate No Me está quitando los boosts Voy a llorar No, es que yo no tengo mejorado las cosas ¿Esto se suma? No, no se suma, gente No se suma Quítate Blade No, gente Ya va el chorizo Ya va el chorizo Uy, vamos contra Nervous Dolphin, gente Contra Nervous Dolphin Nervous Dolphin Eres mi rival Mi rival mortal de toda la vida Quítate Te voy a quitar tu escudo, eh No me toques Ja, ja, ja Uh Uh, uh, uh Cuidadito con los Werko, ¿eh? Que yo también soy uno Epa Váyanse por las curvas cerradas, gente Así Por las curvas cerradas Eh, eh No, yo solo Yo solo me arruiné, gente Yo solo me puse la trampa ahí No Tenemos un Tails de la película Que nos va a estar Que nos va a estar molestando Me están quitando los Ahí está, perfecto A un lado Wey Quítate Tails Quítate Tails Quítate Tails Quítate Tails Quítate Tails Quítate Tails Me di, pero no sé cómo Rápido No Ah ¿Por qué hiciste eso? Werko Ah Uh, uh, uh Segundo lugar Ok Uh, uh Ok, 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 ok Ok, gente Eso estuvo bueno, gente Y para que vean Miren, o sea, sí Aquí está Estoy jugando en celular, gente No en emulador, eh Ok Vamos al que sigue, gente No sé cuál voy a escoger No soy muy bueno con Warhawk No fui muy bueno con Warhawk Tenemos Supersonics Los Supersonics Dark Spine Sonic Ya lo probamos Warhawk Excalibur Ya Es todo Solo quedan los Supersonics, gente Solamente quedan los Supersonics Y honestamente No me gustan Gente No me gustan Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a jugar con Supersonics Normal En nivel 5 Es lo único que hay Así que vamos a darle, gente Que por cierto Se viene un evento Muy, muy bueno Donde van a poner Muchos personajes Muy buenos Así que Estén atentos, gente Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Cómo nos va ¡Sore! Moderno ¿Por qué me quedaste? ¡Ah! Ok No voy a ganar Pero ¡Wow! Se glitchó la cámara Bien raro, eh No Gente ¿Es en serio? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible, gente! ¿Qué? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ah! Mugre, Vector Vector ¿Por qué te pones Esas trampas Estas tías? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Supersonics? Ah, no es Supersonics Así es Supersonics Pero de la película, eh Ah, cuidado ¡No! ¿Por qué? Fui el único que le dio Fui el único al que le dio Y ya no me voy a poder Recuperar, gente Le dimos a alguien ¡Ah! ¡Hombre! Se está poniendo bien difícil ¡Wow! ¡Wow! ¡Le dieron a nocos! ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No puedo tomar anillos, gente ¡Me están disparando! ¡Todo el mundo me está disparando! ¡Ah! ¡No! ¡Mis anillos! ¡Quítate Sonic! ¡No! ¡Mis anillos! ¡Ah! 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 ¡Es que! ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo Ya pasó, ya pasó Ya pasó Ya perdí, gente No pude transformar en toda la carrera ¿Por qué estos desgraciados? ¡Ah! ¡Caramba! ¡Quítate de tú! ¡Big! ¡Quítate de mi cara! ¡Hombre! ¡Ah! ¿Cómo supo que iba a caer ahí? ¿Cómo me dio que iba a caer? ¿Cómo? Ya, gente Ya Ya valí ¡Ah! ¡Oh! ¡Me salvó el Sonic! ¡Ja, ja, ja! ¡Me salvó el modernado! ¡Una victoria es lo que pido! ¡Una victoria! ¡Es lo que pido! ¿Por qué, Dark? ¿Por qué Super Sonic es tan malo, gente? ¿Por qué? El boost de Super Sonic es malísimo Y en este escenario como que tampoco es muy... Que ayude mucho, que digamos... ¡Ey, ja! ¡Cuidado con este! ¡Uh! Y luego Dark Spine Sonic, gente ¡Dark Spine Sonic! ¡Dark Spine Sonic! ¡No! ¡No! ¡Mis anillos! Gente, nunca voy a tener los anillos aquí ¡No! ¡Soy demasiado lento! ¡Soy demasiado lento, gente! Demasiado lento No calculo bien el... El salto Tenía que saltar ahí porque si no... Ok, un poco más Vamos Ahora No me voy a aguantar más Es muy lento, gente Es muy, muy lento ¡Y perdí! ¡Perdí coronas! A pesar de que gané Digo, quedé en segundo lugar, gente Y aún así perdí coronas Me importa un bledo No voy a volver a tocar a Super Sonic Nunca más Está horrible, gente Lo siento Está horrible Vamos a jugar con Super Sonic La película Espero que gane Pero la verdad es que Está horrible, gente El boost Está horrendo el boost ¡Es pésimo! Porque no puedes Una vez que te golpean No puedes recuperarte, gente Tienes que jugar Sí o sí Perfectísimo Super perfecto Quería el ítem, gente Quería el ítem Quería el ítem Y perdí Miren, lo único bueno De este Super Sonic Es la nube ¡Locos! ¡Shadow! No es Shadow Pero Igual lo odio Es la abejita ¡Charmy! Yo no te pegué, Charmy No te atrevas a darme Yo no te pegué ¡Que no te hice nada, hombre! 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 ¡Que no te hice nada! ¡Que no te hice nada! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no le he hecho nada, Charmy! ¡Me está matando! ¿Ven la diferencia, gente? La diferencia Gané con Super Sonic a la primera Pero con Super Sonic de la película Pero con Super Sonic Moderno Me tomó mil millones de intentos ganar Es que Super Sonic de la película Es mil veces superior Lo siento, gente Lo siento Pero quedó bien claro Que odio a Super Sonic Moderno Quedó bien claro Creo que ya he probado Todas las transformaciones de Sonic A ver... Sí, gente Ya he probado todas las transformaciones de Sonic Creo que es el momento De llegar A la conclusión, gente ¿Cuál es la mejor transformación De Sonic, gente? ¡Híjoles! ¡Híjoles! La verdad Estoy Entre el Super Sonic de la película El Warthog Y Dark Spine Sonic Estoy entre esos ¿Cuál será la mejor? Miren Un Dark Spine Un Warthog Nivel 15 Como el de Sawyer Es Increíblemente difícil De alcanzar Así que Voy a posicionar El Warthog Si es nivel 15 En 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 el primer lugar En segundo lugar A Dark Spine Sonic Yo sé que dije que En el video anterior Dije que Super Sonic Era muy superior a Dark Spine Sonic Pero ahora No lo creo, gente Ahora creo que Dark Spine Sonic Es muchísimo Muchísimo mejor Que Super Sonic Sobre todo Si lo sabes usar Gente A Dark Spine Sonic Lo dejo en segundo lugar A Super Sonic de la película Lo dejo en tercer lugar Y A Sonic Excalibur Lo dejo en cuarto Y a Super Sonic Moderno Lo dejo en quinto Gente Lo siento No me gusta Super Sonic Moderno Sus ataques No son muy buenos Y su boost Su boost es bueno, gente Pero Una vez que te arruinan Una vez que te golpean Y quedas arruinado Para siempre Y no te puedes Recuperar de eso Con Super Sonic La ventaja Del Super Sonic De la película Es que tiene El ataque De la trampa eléctrica Y el ataque Del tornado Gente Que son El tornado Es un proyectil Muy rápido Y muy bueno Y la trampa eléctrica Se pone La puedes spamear Y es Un dolor De cabeza Para los demás jugadores Así que con estos ataques Puedes recuperarte Si te quedas atrás Pero con los de Super Sonic Es un poco más difícil Así que Lo siento, gente Así es como los clasifico Díganme en la sección De comentarios ¿Qué opinan ustedes, gente? ¿Cuál es la mejor transformación? Yo los estaré leyendo Y bueno Si les gustó este video No olviden dejar su like Y también le mando Un saludo a la gente genial Que apoya el canal Comentando mis videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!